Una vez más en vuestro pueblo. Vengo de Arevalo y con eso quiero acabar. Allí me han invitado a inaugurar un año más la Feria Agropecuaria. He hablado mucho del campo y lo he basado todo, como dice aquí, en el cumplimiento de compromisos. Dentro de un rato va a venir a ayudar o a acompañar a Carlos en la presentación de su libro, Ángela Cenes. Pero yo vengo de Arevalo y ahí lo he dicho alto y claro, ya está en regadío las cinco fases de las cogotas. Décadas trabajando para poner en regadío todas esas hectáreas. Empezó Aznar. Desde el gobierno de España prometió hacer posible un regadío que cambia absolutamente la faz de la moraña. Que cambia el pago único de la PAC multiplicándolo casi por 100. Se duplica para cada agricultor con la agricultura de regadío lo que recibían antes por la PAC. Y lo hizo posible José María Aznar. Y lo hizo posible siguiendo su senda y desarrollándolo desde el gobierno, Ángela Cenes. Casi todo el mundo en la moraña se acuerda de eso. Pero yo he aprovechado para decir que yo me acuerdo de eso y de mucho más. Me acuerdo que cuando José María Aznar hizo las cogotas y otras muchas cosas en España. Se dijo alto y claro, ya os acordáis, que estábamos viviendo el milagro español. Pues yo digo, ahora se vive en España de milagro. De milagro se vive en España, con ZP. Fijaros si acabamos con esto. Quiero acabar ya. Nos vamos a ver en la campaña porque nosotros llevamos ya haciendo campaña cuatro años. Recorriendo cada casa, cada barrio, cada uno de vuestros municipios. Hemos dado la tercera vuelta gracias a un partido. Gracias.